El ingeniero Luis Lota, director de la Agencia Nacional de Seguridad Vial y el gobernador de Risaralda, Víctor Manuel Tamayo, se reunieron con el fin de llevar a cabo estrategias para salvar 35 vidas en pro de la disminución de siniestralidad vial en los próximos años, ya que el porcentaje de accidentalidad del 2019 fue de 132 personas, especialmente para motocicletas y peatones. Hoy estamos visitando el departamento de Risaralda con el fin de coordinar las tareas necesarias con las autoridades territoriales y el gobernador con el fin de poder tener 35 vidas salvadas durante este cuatrenio. Hay que recordar que infortunadamente durante el 2019 perdimos la vida de 132 usuarios viales en el departamento de Risaralda, el 47% eran motociclistas, el 36% peatones, la mitad de esos peatones murieron arrollados por una motocicleta, además el 50% o un poco más de los fallecidos lo hicieron entre las 12 y las 9 de la noche. Hay que trabajar de la mano con todas las autoridades para poder mitigar las causas que están generando la siniestralidad. De igual forma, se escogieron cuatro instituciones educativas con el fin de mitigar las causas de accidentalidad y promover la seguridad de los niños del departamento de Risaralda. La Agencia Nacional de Seguridad Vial va a acompañar a este importante departamento en la inspección y auditoría de 167 kilómetros de red carretera del departamento. De igual manera, vamos a trabajar en el piloto de cuatro instituciones educativas con el fin de tener planes de movilidad escolar allí que nos permitan tener de manera contundente acciones específicas para salvar la vida de los niños. Se hace un llamado a las autoridades para articular de manera efectiva este propósito que vela por el bienestar y la seguridad. Y finalmente invitamos a todas las autoridades para que articulemos las tareas que vienen del Gobierno Nacional que se realizan al interior del departamento con el fin de mitigar la siniestralidad vial. Realizarán una auditoría de seguridad vial en el departamento, la cual cubrirá 167 kilómetros. Esta estrategia permite identificar los puntos críticos en términos de infraestructura y posteriormente se notificará a las entidades responsables del diseño y mantenimiento de cada tramo vial quienes deben ejecutar las acciones necesarias para mitigar los riesgos identificados.